¡Emi! ¡Listo! ¡Una! ¡Dos! ¡Bien! ¡Listo! ¡Listo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mano hizo trampa! Ahora un fuerte aplauso para el papá invitado. ¡Listo! ¡Listo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Listo! 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 ¡Só la segunda vuelta! ¡Listo! 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 ¡Malditares! ¡Prepárense! ¡Que siguen otra vez! ¡Listo! ¡Corre rápido! ¡Rápido! a ustedes les toca para allá ahí en la sala de lana azul